Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Adivinen que hoy tenemos un haul Y vamos a estar abriendo la única, la única, uniquita del mundo mundial universal Casa de muñecas de Louis Vuitton Y la tengo yo Ven acá Camila, si esa es la única casa que ha hecho Louis Vuitton, ¿cuánto costó eso? ¿Cuánto tú crees? No sé, 600 dólares Esta producción siempre está perdida Producción, estamos hablando de Luisito, Louis Vuitton Costó más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50 y más de 60 Pero 60 dólares No, yo eso te lo voy a dejar a ti para que lo adivinen Y ustedes ahí abajo en los comentarios A la una, a la dos y a la tres, la uno por la pared ¿Qué hay? Una pila de bolsa, mucho papel Producción, vamos a ver, vamos a hacerle varias pruebas Primera prueba que hay que hacerle es la prueba del olfato Huele caro Segunda prueba del tato Está durísimo Tercera prueba, abrirla Mira, si no puede me la llevo entonces ¿Estás loco? Madre mía, esto se va a defundar Lo que sí me dijeron producción es que me la pueden personalizar y todo Y está incluido en el precio, fíjate si son buenos Me dieron hasta eso gratis Hice tremenda ganga Y no, por 60 dólares estaba bueno Producción está perdido Ay, que tú no te imaginabas que iba a ser así No, es que no parece una casita ahora mismo, es un baúl ahí marrón Producción, así fue que empezó la casa de Louis Vuitton Yo si no mal recuerdo, yo creo que tenía como 4 Bueno, será un edificio entonces Mira clase de casa que se ha abierto aquí Yo no entiendo la casa, eh A que ustedes sí la entienden, en vez de a que ustedes la entienden Aquí se ve claro que este baño, lo que todavía no tiene mueble Ah, porque hay que mueblarla, claro La cocina, mírala ahí la cocina Vamos a sacar esta cajita que es la que trae todas las cositas de la casa A empezar a mueblar Mira, esta es la integrante de la casa Su casa es la que vale una pila de pesos Déjenme presentarles a la dueña de la casa Vivian Su nombre es caro, Vivian Vuitton Mira esto que hay aquí producción, lo que me tenían ¿Qué es eso? El tag con mis iniciales Mira, aquí están las llaves Ay Vivian, como te quiero, te quiero mucho, mucho Más gente, pero si aquí ya no cabemos Bebé, eso te da que tú te quejas Mira la clase de ropa que te he puesto Dos chingabanas, tú no te puedes ya quejar Nada más falta producción con algo así Bueno producción, vamos a ver si para el 2050 te llega algo Vamos a empezar armando la camita Esta es la cama El cuarto tiene que ser de rosado Obligado porque ese es mi color favorito Vivian, acuérdate ahí un rato Ahí, perfecto Ahora vamos a armar Ay mira, la mesita de noche Esto es un símbolo súper que delubitó A ver qué hay aquí Esto se abrirá producción Un baulito chiquitico, chiquitico Esto va a los pies de la cama Un dresser, este va en el cuarto también Oye, este cuarto está próspero Bueno, yo digo que ahora vayamos haciendo la salita O una salita de juego Porque ya yo vi un sofá Miren todas estas sillitas que tengo Vamos a ponerla en el segundo piso Esta por aquí Y esta por aquí Entonces hay como aquí Esta mesita Y esta vamos a ponérsela aquí Igual lo vamos a ir cambiando Si yo veo que no me está quedando muy bien Lo vamos cambiando Ven acá, pero Vivian se va a caer por el hueco Que por ahí viene una escalera Oye, esta gente de Luis Vitón Están mechados Ellos saben lo que están haciendo Aquí llegó otra Vivian Vamos a ponerla En la salita esta que armamos Mira lo que llegó ahora producción Un columpio Luis Vitón Y déjame ver si Vivian se queda Ay, no te vayas a caer hija Mira producción Es aquí Esta gente lo pensaron todo Producción yo creo que lo estamos armando más Pero igual nosotros vamos a sacar Todos los tarequitos Y después los armamos Ok Vamos a ir poniendo este bolito Que me encontré Aquí Hora de llegar al próximo piso De la cosita ¡Tarán! Es mi piso está bueno aquí Esta que está aquí Es la mesa del comedor Yo creo que es la mesa del comedor Aquí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Porque esta es la cocina Mira esto Esa es esta bonita Qué cosa más bonita Esta va como La cocina va así Mira lo que llegó La palangana para bañarse Tiene que ir aquí Mira lo que nos faltaba Cómo íbamos a cocinar Ay, Dios mío Esta es la cocina Con el horno Qué nivel de detalle Madre mía Ay, bebesote Hijo ¿Quién te mandó a ser tan grande? Mira la casa Que te estás perdiendo Parte del baño Mira, yo no sé Pero yo creo que esta es la mesa del comedor ¿Qué tú dices, producción? Pero si ya consiste en una mesa del comedor No, hijo Pues sí ¿Y dónde va a ir esto? Ah, únicamente el cuarto rojo Porque combina, ¿eh? Mira, aquí sí Como que tiene más espacio Así sí Entonces voy a poner Estas sillitas para acá Ay Exacto Si no es por mí No es más, eso bien Bueno No nos quedan muchos muebles ya Queda una credenza Y esto es como un mueble ¿Ustedes creen que esto va en la sala O en el comedor? Yo estoy confundida A mí me están sobrando piezas Ustedes no me van a creer Lo que yo acabo de descubrir Aguanten ahí ¿Estás preparada, producción? Esto sí Ahora sí te va a convencer De los 60 pesos de esto Mira lo que acabo de descubrir El área verde Para jugar gol Solearte Entonces vamos a poner Esta mesita Que tiene un color lindísimo Y esta sillita Porque aquí solo voy a venir A visitar yo Estuve moviendo un poquito La cosa Porque esto se empezó A complicar Y no sabíamos Cómo entrar las cositas Así que estuvimos buscando Y preguntando Y voilà Así quedó Ahora faltan las escaleras Una Una Dos Y tres Esta escalera yo creo que va aquí Porque es la más larga Esta irá por aquí Falta algún lugar ¿Aquí? Aquí Como para acá mejor, ¿no? Mira qué cosa más bonita Vamos a ir cuarto por cuarto ahora Cuarto principal Con cama Mesa de noche Un baúl La vivia Y su dresser En el segundo cuarto Nos encontramos con un sofá cómodo Una mesa redonda Una credenza Y vivia Este tercer cuarto es mi favorito Porque hay un columpio Y también tenemos una silla Que mira lo que hace producción Tú puedes estar acostado Pero de momento ¡Tarán! Lo cierra Este es el cuarto favorito de producción ¿Por qué dónde está la comida? ¡Qué barbaridad! Miren el comedor Miren el nivel de detalle Que hay en la cocina Este es el área de la biblioteca Miren qué bonito está ese mueble Y otro baúl Porque ustedes saben que los baúles No pueden faltar en los ritos Y el baño El baño está Hermoso Tiene una tina Tiene el lavamanos Pero le faltó donde hacer pupú Eso sí es verdad Y el patio para que cojan sol y huevo Mis amores si les gustan este tipo de videos Donde encontramos cosas diferentes y curiosidades No se te olvide regalarme muchos pero muchos Extra muchos likes Comentar y compartir el video Y colorín colorado Este video ya se ha acabado Bueno yo me llevo la casita esta para vender Si a ella le costó 60 Quizás la puedo vender en 70 Si véndelo Si véndelo Véndelo Que ella ni cuenta se va a dar ¡Véndelo! 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 ¡Véndelo!